Seguimos en la revista de la UNE y vamos directo ya a la mesa de interlínea semanal. Me acompañan Fernando Velázquez, Denise Hernández, Javier Bravo, bienvenidos, gracias. Una transmisión poco accidentada el día de hoy, pero bueno, usando diferentes formas alternativas para mantenernos comunicados. Y ahora estamos por Periscope y también ya en la página de Zona Franca. Bueno, pues muchos temas en la semana, pero hay que acotarnos a algunos, ¿no? Yo creo que los escándalos no nos hagan no ver cosas importantes que están pasando. Yo quisiera que Denise empezáramos con el tema del anuncio que vino a hacer la, que es presidenta de Conavim a Guanajuato, porque cierra un largo ciclo que hemos venido desde el principio atendiendo, de cómo Guanajuato incursionó en una situación que motivó a algunos grupos de la sociedad civil a pedir una alerta de género por dos ocasiones seguidas, a insistir en ella, lo que motivó a un cambio en el gobierno del Estado, a establecer, diría yo, por primera vez, algunas políticas públicas que han venido teniendo ya un cierto impacto en la realidad y luego un diálogo con las propias organizaciones. Creo que Guanajuato es muy distinto hoy en materia de atención del Estado al tema de la equidad y de la violencia contra las mujeres que cuando esto empezó. De alguna manera se han conseguido cosas, aunque la agenda todavía sigue, pero tú eres la que tienes el panorama muy completo. Finalmente, creo que las declaraciones que hace Alejandra Negrete Moraita, la presidenta de la Conavim, no dan un cierre al tema, sino una continuidad. Ayer justamente tuve la oportunidad de platicar con Verónica Cruz y lo que me comentaba es que el proceso de la alerta de violencia de género para Guanajuato todavía no se cierra, sino que sigue su proceso porque las recomendaciones, las 13 recomendaciones que hizo el grupo de trabajo todavía no se han visto completas, apenas están en proceso de cumplimiento. Entonces, aquí hay un asunto muy curioso que es la opinión de la Conavim y del gobierno del Estado, que es un discurso triunfalista. Esto de Guanajuato es un ejemplo a nivel nacional en materia de derechos humanos de las mujeres y por otro lado tenemos el discurso un poco más atemperado, quisiera decir, por parte de las organizaciones, de la organización Las Libres, que es la organización peticionaria de la alerta de violencia de género. Yo creo que es una de las organizaciones que han sido más constantes en su trabajo político y también social en el tema. Claro, más constantes y más críticas, creo yo. No se conforman con lo poquito o con lo mucho que pueda hacer el gobierno del Estado, pero desde mi perspectiva sí hay que reconocer cierto avance por parte del gobierno del Estado y también, como decía la misma Verónica Cruz, por lo menos ahora el problema se reconoce y el gobierno también acepta que tiene que hacer algo para ponerle fin a la violencia que viven las mujeres, que vivimos las mujeres todos los días en el Estado de Guanajuato y pues adelante, básicamente sería eso. Yo creo que hay personajes interesantes que hay que destacar. Bueno, el gobernador Márquez es uno de ellos, que le ha costado trabajo entender el tema, que después de que le fue demostrado que Adriana Rodríguez no entendía mucho el tema, que no tenía nada que hacer ahí, todavía se tardó mucho en cambiarla, que no ha nombrado a una sucesora en el Instituto de la Mujer. Digo, el Instituto de la Mujer puede ser tan grande o tan chico como el gobernador quiera. Le ha aumentado el presupuesto, ellos hasta presumen que es tres veces más, pero claro, es tres meses más de una miseria y sigue siendo muy insuficiente. Y esta señal política de no designar, pareciera que tiene que ver con un entrampamiento por las presiones de los propios grupos panistas que quieren la posición para una mujer panista, entienda o no entienda el tema de género. Destacaría el trabajo de Anabel Pulido, que sin que le den la designación oficial, se ha puesto las pilas y ha estado en una tarea bastante informal y bastante poco respaldada institucionalmente, sacando adelante la agenda de las recomendaciones. Y finalmente un personaje que casi nunca aparece, pero que es muy importante, que es Juana de la Cruz Martínez Andrade, la directora de… Estrategia Política. Estrategia Política, directo del staff del gobernador, porque depende del staff del gobernador, que ha mantenido el… Perfil. Bueno, ha mantenido el tema de la transversalidad, de ir con los secretarios y decirles que tienen que cumplir. Lo ha logrado con unos más, con otros menos, pero que ha funcionado mucho para que esto empiece a caminar. Y de la que se expresan incluso con bastante… Pues bastante bien, pues, las propias organizaciones de la sociedad civil, diciendo nos ha venido cumpliendo lo que nos ha ofrecido, nos lo venía cumpliendo. Y creo que, digo, honor a quien honor merecen. Todavía queda mucho por caminar, pero creo que esto es importante. El asunto de empoderar al IMUJ es una de las recomendaciones que hacía el CONAVIM, ¿no? Y desde mi punto de vista todavía hay mucho por hacer en esa recomendación, porque el Instituto de la Mujer Guanajuatense todavía está como un poco apagado, un poco gris, y justamente este asunto de que no tenga una directora ya asignada de planta, dice mucho, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, también algo que mencionaba Verónica Cruz y que lo comentó ante la FEBIMTRA, ante el CONAVIM, perdón, es el hecho de que las campañas de comunicación en materia de derechos humanos de las mujeres para prevenir la violencia contra las mujeres se han quedado bastante cortas. Se intentó hacer por ahí alguna campaña respecto a que las mujeres tenemos derecho a X o tenemos derecho a Y, pero hasta ahí se quedaba. Después las libres intervienen y llaman al gobierno del Estado a hacer también mención de los hombres en esos anuncios respecto a que maltratar a una mujer es un delito y que te puede llevar a la cárcel, pero todavía es muy poca la difusión que se le ha dado a estos anuncios. Y muy poca su vinculación con un auténtico discurso de equidastro. Justo. También les falta analizar ese aspecto. Sí, sí. Bueno, vamos a dar una revisada rápida al tema de la Universidad de Guanajuato, si les parece, ¿no? Pero creo que es un resultado muy menor. Bueno, ahora parece que es una confusión de que la publicación de una nota de sociales sobre el rector Luis Felipe Guerrero Agrippino y los cinturones que usa provocó una herrada reacción. Se nos dice oficialmente que de algún funcionario menor de la dirección de comunicación, sea lo como se llame, enlace de la Universidad de Guanajuato, ya se rectifica. Pero bueno, pues en el camino quedan como señales de cómo utilizan las dependencias públicas y quienes en ellas trabajan este tema de la publicidad en relación con los medios que son o no críticos o amigos o enemigos, etcétera. No sé cómo lo vean, sin que nos entretengamos mucho en el punto. No, básicamente, otra vez creo que deja al descubierto la falta de un marco legal que regule este tema de la comunicación social, los contratos de convenio de publicidades y demás, porque cabe mencionar que en la misma nota lo mencionamos, en Baja California ya un diputado presentó una iniciativa para regular esto que actualmente aquí en Guanajuato y en la mayoría de las entidades sigue siendo contentillo de quien dirige una dependencia o quien encabeza un gobierno. El decir, bueno, si tú eres amable conmigo, tienes convenios. Si no eres amable o me estás criticando, no tienes convenios. Como si los recursos pertenecieran a la persona como tal y no fueran recursos públicos que tienen un fin bastante claro. Bueno, hay una cuestión importantísima, que es la necesidad precisamente de volver a reconceptualizar lo que es la difusión de los gobiernos, de volver a tener un aspecto técnico en la asignación de estos recursos. Como se fiscaliza obra pública, como se fiscalizan las áreas de tesorería municipales, como se fiscalizan finalmente las compras gubernamentales, cuando se hace una contratación, pues bueno, tiene que haber una auditoría. Ojo, sí se realiza. Esto no quiere decir que no haya un control sobre el gasto público en cuestión de propaganda gubernamental. El asunto es la asignación. La asignación o bien el retiro de la publicidad oficial sigue estando bajo el libre arbitrio de quien está en esa área, quien está en la dirección de comunicación. Lo hemos visto y fue un tema muy extenso que estuvimos reportando durante el año pasado y durante el 2013, lo que fueron los gastos de publicidad de los gobiernos, tanto municipal como estatal, diferentes municipios, cómo había una desproporción incluso para publicaciones en las que a lo mejor no había un impacto realmente técnico, un impacto publicitario, pero que además podemos afusionar los contenidos. Entonces, ahí es donde hay esa desproporción. O hay una increíble cantidad de recursos dedicadas a medios de comunicación que prácticamente se sostienen de ahí y que sirven finalmente de una manera propagandística al gobierno y otros que no reciben nada o reciben muy poco. Esta decisión sigue siendo libre arbitrio. Entonces, esta iniciativa todavía muy primaria, muy naciente en Baja California... A ver, Peña Nieto ofreció en campaña regular eso y legislarlo. Eso se nos está... Regularlo. Y se le pasó... Regularlo, no legislarlo. Regularlo, no legislarlo. Transparentar qué es lo que asigna de recursos a Televisa y Azteca, porque fue la pregunta directa que se le hizo. No, pero había una promesa de una normatividad que en base a las audiencias de los medios asignara la publicidad. ¿Sí se llegó a plantear como tal? No de manera completa y no de manera... Nunca la inició. ...inilateral para él. O sea, él no propuso eso de manera textual. En campaña sí. Lo que hizo fue transparentarlo. No, en campaña ofreció... No, no lo recuerdo, pero... Que se iba a regular. Al final... Es que no existe la regulación. Bueno, y al margen de esto es al final... No, no existe, ¿no? Y ningún diputado, ni del PRI, ni del Partido Verde, ha dicho esta boca es mía. Lo que es una realidad es que son usos y costumbres muy arraigadas en la cultura política mexicana y me parece que el... Vamos, ahora que se nos explicó en un comunicado de prensa, no en una entrevista, no en una audiencia completa, misma que ya solicitamos y que no se ha concretado, es ahí donde dicen... Bueno, no, la decisión no fue del rector, sino fue del área de comunicación. Que además fue... Que refleja que el área de comunicación que tiene la Universidad de Guanajuato en este momento, pues bueno, sigue las tradicionales prácticas políticas para reprimir o bien liberar el presupuesto de difusión en los medios de comunicación. Y que terminó... Me parece una respuesta bastante tardía también. O sea, primero se esperaron a que... Aunque lo podíamos esperar. Justo, pero se esperaron a que el tema estallara en el número de medios de información para poder dar una respuesta tan simple como esa, para poder corregir la propia plana que ellos comenzaron. Bueno, y lo preocupante es que sea una universidad, porque si ni en las universidades podemos avanzar un poco en ese sentido. Justo. Pues que podemos esperar los partidos políticos, del ejército, de una serie de cosas, de los sindicatos, que son los más atrasados en materia de transparencia. Claro, que más allá de que haya dado la orden el rector o no, fue un hecho que se consumó. La petición fue retirar el banner publicitario, bueno, el contenido publicitario de la página de Zona Franca. Entonces, eso me parece a mí dice mucho más allá de que haya sido el rector o no haya sido el rector, la práctica continúa ahí. Pero además cuando se dice que fue alguien de la dirección de comunicación, tampoco se dice si se le va a sancionar, si se le va a llamar la atención de alguna manera. Entonces, esa es una justificación. Bueno, el chiste es que la publicación fue restablecida, fue un tropezón, pero en general queda con lo que inició la reflexión de Fernando, el asunto de que esto no está regulado y está al contentillo. Y ya me acordé, Peñanito lo ofreció en el Pacto por México, y no solo Peñanito, sino él junto con el resto de los partidos políticos que lo firmaron. Es uno de los puntos incumplidos del Pacto por México. Ahí fue donde estuvo. Bueno, pero vamos a dejarlo aquí. También nada más recordar, lo que mencionan ellos que únicamente se quitara, lo que pidieron ellos, dicen, es que nada más se quitara el banner que estaba en la página en ese momento. Entonces, todavía ahí queda algo sueltito. Así es. Los temas fuertes, los temas duros. Yo dejaría para el final los audios de hoy y lo que pasa entre Pesquera, Bárbara Botello, y estos señalamientos a Beltrones, para revisar antes lo que pasó en la semana, sobre todo en el Ayuntamiento de León, con sus señalamientos entre tibios, sino de que recibieron un desorden, que las áreas están… Digo, lo que ayer se animó a decir Héctor López Santillana, creo que todavía con un discurso entrecortado y no tejante. Y como para salir del paso. Así es. ¿Qué está pasando en este tema? O sea, había, no había pactos entre Bárbara Botello y López Santillana. El educado alcalde interino que fue Octavio Villazana sabía qué estaba pasando. De cada área los directores hicieron lo que hicieron. Ahí tenemos el enfrentamiento en el CIAP también por el tema del procedimiento para el incremento de las tarifas de la basura, que ya también se hicieron bolas. ¿Cómo están viendo las cosas? Mucha gente ha dicho, falta de oficio de los que llegaron. Otros dicen, no, mucha perversidad de los que se fueron. ¿Cuál es la realidad? Falta de oficio yo creo que no lo podemos decir porque, bueno, estamos hablando de prácticamente el gabinete de Santillana y el ayuntamiento que tiene mayoría panista abrumadora. Tienen muchísima experiencia ya en el servicio público. Estamos hablando de gobernadores, bueno, un exgobernador, exalcaldes, exfuncionarios que vuelven otra vez a la presidencia municipal. Yo creo que más bien no se imaginaron cuánto había cambiado el ejercicio de gobierno en 10 años, por ejemplo, o un poquito más en otros casos. Creo que entraron como, o arrancaron en tercera, como se dice, ¿no? O sea, están desencanchados, es un término que se ha utilizado mucho y creo que no tienen ahorita o no utilizaron el proceso de entrega, recepción y este periodo de transición para prepararse, sobre todo en temas muy puntuales, como tú ya lo comentabas, el tema de la basura. Simplemente los tomó por sorpresa el gobierno municipal, aunque ya han tenido oportunidad de ejercerlo. A mí me parece curioso, justamente el lunes pasado platicamos con Alfredo Lin, que se ha convertido en el vocero del gobierno panista, curiosamente, y lo que él mencionaba es que efectivamente la administración de Héctor López Santillana ha tenido como un arranque bastante lento y lo que él mencionaba era que no se había aprovechado la oportunidad de la transición. Sin embargo, aquí lo curioso fue que continuó defendiendo a Octavio Villasana. ¿Link? Sí, 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 lo volvió a defender. Sabemos ya que fue aprobado su interinato. ¿Manda usted? Para atacar a Barbaro. Sí, justamente. O sea, sabemos que el interinato fue apoyado por el PAN, exactamente, pero parece curioso que todavía a estas alturas se continúe defendiendo y, claro, atacó a Bárbara Botello y a los directores que todavía siguen en el cargo por presuntamente seguir las instrucciones de la exalcaldesa, ¿no? Eso en primer lugar. Y, bueno, me parece a mí bastante curioso el hecho de que Héctor López Santillana, con lo ecuánime que es, haya reventado ayer, ¿no? Que a lo mejor sí fue bastante tibio, pero ya para que Héctor López Santillana apunte un dedo es porque de veras encontró algo que no le gustó y porque tiene los pelos de la burra en la mano, lo que finalmente es algo que durante mucho tiempo él siempre es como, ha sido más bien una persona que se niega a hablar de especulaciones, que se niega a dar alguna declaración respecto a cosas de las que no está seguro o respecto a cosas que no han ocurrido. Y me parece curioso que ayer por fin ya haya dicho un desastre. Yo te voy a contradecir ahorita. Está bien, contradíganme, es mi opinión. Mira, yo creo que el hecho de que Héctor López Santillana salga al día de ayer a decir encontramos estas cuentas, un desastre, un desorden, nos dieron la información mal y la información que nos dieron fue incompleta. Y no solamente incompleta, sino que estaba maquillada. Esa, no solamente es una postura de él, es una postura que también asumió Luis Ernesto Ayala, Carlos Medina, es decir, el que se supone es su cuarto de guerra. Yo lo que observo no es una beligerancia producto de la desesperación o de la indignación por parte de López Santillana de haber encontrado un desorden en la administración. Me parece que es un oportunismo político. Un oportunismo que está, vamos, del que han dado muestra desde que inició el gobierno de López Santillana. O sea, cuando... Porque como hay mal ánimo de la población hacia Bárbara Botello. Se han subido a la oleada de descalificaciones hacia Bárbara Botello. Me parece, me llama la atención que un medio local, concretamente el diario AM, mientras por un lado descalifican a Bárbara Botello, o bueno, finalmente jerarquizan la información de manera igualitaria a la designación del Contralor. Casi en automático. Y eso solamente por poner un ejemplo. Creo yo que son estrategias que se están cimiendo desde el propio cuarto de guerra de López Santillana. Mucho tiene que ver también sus estrategias, sus asesores en comunicación, en difusión. A mí me parece que hay una beligerancia, no producto de la indignación que él pudiera tener como servidor público, sino también como una especie de estrategia política para tratar, de alguna manera, endilgarle de manera mucho más acentuada que lo hizo Bárbara con Ricardo Sheffield, endilgarle las deficiencias que en este momento no le van a permitir a López Santillana tener resultados inmediatos. Los resultados que él podrá tener como gobierno van a tener que tardar más. ¿Por qué? Porque hay deficiencias en las que hay que excusarse. Entonces, me parece a mí que es, en este último tramo del 2015, parte de un proceso político no le evitaba y no le demeritaba en nada quedarse calladito, esperar las auditorías y entonces en el resultado actuar como se procede. Lo de ayer fue un acto político. Yo no solamente, yo sí difiero de lo que tú comentas porque, al contrario, yo lo que percibo es una falta de estrategia, una falta de que hasta el momento no se ha definido si irse contra la administración anterior o si no hacerlo. Y hay que poner en contexto en qué situaciones se han dado estas críticas. La primera, o de las más notables, cuando salió el tema de que ya se agotaba el tiempo para modificar los títulos de concesión del servicio de recolección de basura, si se agotaba el aumento o no, entonces ahí Santillana quedó evidenciado que un tema tan importante en el trienio anterior no lo tenían en el radar en esta administración, a pesar de toda la polémica y del escosor que causó entre los leoneses. El día de ayer... Sencillamente no habían leído el título de concesión. Así de acuerdo. El día de ayer, ¿por qué revienta contra la administración anterior? Y entre comillas, porque no fue tan duro, ¿no? Porque también ayer se aprobó una ley de ingresos que contempla el incremento en ciertos servicios, entre ellos algunas cuestiones del DIF, Servicio de Atención Psicológica, y en ZAPAL también, aumentos que, según comenta Santillanes, para tratar de recabar un poco más dinero del que dejó lo anterior. Pero es también para tratar de desviar la atención. O sea, son como una estrategia, entre comillas, porque insisto, no tiene una estrategia, pero son disparos al aire para tratar de desviar la atención de los temas reales. De acuerdo, podemos definir quizás si es una mala estrategia o una ausencia de estrategia. No, es ausencia de estrategia. Yo coincido con Fernando. Te voy a decir por qué. El caso de Norberto Origel. ¿Qué es el origen? No. Héctor López sale con todas sus letras a decir, Norberto Origel nos engañó, faltó aquí, lo vamos a sancionar, le vamos a aplicar una sanción porque él no nos avisó. Yo escuché a Norberto Origel el otro día en el loteero de Zacarías y Toño Rocha, diciendo, a ver, somos el área técnica, no vemos finanzas, no vemos aspectos jurídicos. El título de concesión lo conocemos después de que se firmó y lo vio el ayuntamiento, y lo vio finanzas y lo vio el jurídico. O sea, ese aviso llega a finanzas, llega a la Secretaría de Ayuntamiento, no llega a nosotros. Nunca ha llegado. Entonces, ahí Héctor, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Se creyó lo que le dijo Ricardo de la Parra, ¿no? Que tampoco estaba enterado. Pero es que ese detalle, ¿cómo se mueve? Yo escribí un artículo que se llama Gobernar con amigos. Siempre es nefasto gobernar con amigos, porque te peleas con los amigos, o los corres y hacen tarugadas, o los justificas y te hacen caer en terribles errores. Y Ricardo de la Parra es amigo de Héctor López Antillana, y Héctor le está creyendo. Y ya lo metió en un primer problema grave. Y ahí sí, no noto ninguna estrategia, no noto que hayan llevado a un cuarto de guerra para decir, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿A quién le echamos la culpa? No, pues alguien le hubiera dicho, bueno, no se le echen a Roberto, porque no va a funcionar. En dos minutos lo van a contradecir. Y lo digo un poco con lo que pasó ayer. Siento que están improvisando demasiado, que están saliendo de bote pronto a hacer las cosas con un estado de ánimo más que con una planeación. Que si dicen, bueno, Bárbara, nadie le quiere, pues echemos la culpa también de esto y otro fardo para allá, ¿no? Mira, Carlos Medina Plasencia, en 1991, llegó a la gobernatura de Guanajuato. Yo creo que peor que ahorita, porque gobernaba el PRI, no se le esperaban, era un interinato, se la aventaron, ahí está. Lo primero que hizo Carlos Medina cuando llegó fue designar un auditor especial, que fue Felipe Polo, después director de Zapal, muchos años después, con la Contraloría de Juan Pablo Luna Mercado. Dijo, a ver, vamos a ver qué encontramos. Felipe Polo va a ser el auditor especial con todas las facultades para meterse en todas las áreas. Y ese fue el gesto político que hizo llegando. Felipe Polo se tardó varios meses. Y al término de esos meses anunció que habían encontrado unas irregularidades y le metieron demandas penales. Se metieron a la cárcel a dos, tres personas, incluyendo el secretario de Planeación de Corrales, allá, Raúl Almada. Carlos no se acuerda de cuándo hizo eso, ahora. O sea, no hubiera sido lo mismo decir, a ver, aparte de la auditoría que va a ser el órgano de fiscalización, vamos a designar al señor Toño Morfín, X o Y, a que haga una auditoría especial, rápida, exprés. Y lo que él nos diga en tres meses es lo que vamos a hacer. Hubiera, se hubiera visto más serio, ¿no? Hubiera ido al fondo del asunto, hubiera obtenido algo de respiro, ¿no? Pero no tendría la justificación para los incrementos. ¿Qué hizo para la tarugada que hicieron con el tema del SEAP? No, también. Entonces, me parece que no hay estrategia. Lo que pasa es que yo creo que hay que diferenciar los temas que son transversales. El gran tema transversal es el desprestigio de la administración anterior. Entonces, donde encuentran esas omisiones, donde encuentran esos boquetes financieros, sobre todo, que son los que más han calado, y los que han frenado todavía más el actor de López Antillana, ese tema es transversal. Ahí es donde ellos se han querido, es donde yo digo que se han querido subir en ese camino para poder justificar la situación que enfrentan en este momento. El asunto es que surgen situaciones coyunturales, situaciones muy específicas, como este que mencionan del recolector. Ahí es donde esto se descrebaja, ¿no? Se empiezan a tratar de salir con puertas falsas, lanzando acusaciones y señalamientos. Son funcionarios que todavía están trabajando con ellos. Norberto Ligel todavía sigue ahí. Y seguirá, creo que es enero, ¿no? Bueno, en este momento... Pero imagínate con qué clima laboral ahorita. ¿Cómo se reúne hacer un acuerdo con el alcalde en este momento? Las paramunicipales van a seguir trabajando, siguen todavía con un director en ese momento. Están por renovarse los consejos ciudadanos. Entonces, esa gran posibilidad de mantener esa conexión la han echado por tierra. Finalmente, las desconfianzas de... Tú no eres de mi equipo, tú vienes de otra administración. Han frenado la posibilidad de informarse a tiempo de lo que está sucediendo, ¿no? Porque al final, serán Norberto Ligel, un barbarista, no lo sabemos. Pero al margen de esto, en este momento... Creo que no es ni un político, ¿no? La función política tienes que empujarla. Yo creo que ahí es lo que sucede. Yo la calificaría en una estrategia en débil si nos referimos a esto que les comento, como el tema transversal del desprestigio de la administración anterior. Yo ya nada más para cerrar diría que en el caso del Contralor están cometiendo el mismo error. O sea, Chuy López Gómez se trajo a un cuate de él para que fuera el Contralor. Es otra vez gobernar con amigos. El fenómeno dirigido. A lo mejor no se anima nunca a decirle, oye, pues aquí está empezando este problema. Entonces, eso es un cuatachismo que deja mucho que decir. Porque venimos de un cuatachismo con Bárbara. Y si lo van a repetir los que venían a solucionar eso y a demostrar que Acción Nacional había gobernado bien, pues no veo por dónde. Y aparte también, bueno, eso ya será tema de otras mesas, pero si la anterior administración o el PRI y el Verde no tuvieron oposición, en este caso es todavía menos la oposición. Tenemos a tres regidores del PRI, del cual uno ya está completamente con el PAN, que es Jesús Vázquez, y tenemos al regidor del Partido Verde, Sergio Contreras. El encuentro social Jorge Cabrera, pues prácticamente hasta ahorita en todas las decisiones ha apoyado al PAN. Entonces, el PAN prácticamente tiene una plana de verdad perfectamente. Muy bien. Bueno, finalmente, el último audio de Bárbara Botello, que se conoce hoy en varios medios de comunicación, el tema Beltrones, el tema Moches, el tema La Conexión, pues era Bárbara Beltrones. Uy, pues mira, yo creo que hay una cuestión importantísima en esto. La figura de Bárbara Botello. Creo que nos ayuda también a dimensionar, creo que son varios los vertientes que podemos revisar, pero yo creo que la que me llama la atención es, a nivel político, la estatura de Bárbara Botello, la estatura que tiene a nivel local y la estatura que tiene a nivel nacional. Creo que las dimensiones son bastante visibles. Si a nivel estatal puede poner en picota al gobierno estatal con una declaración, a nivel nacional, qué pequeña. Pero es una mujer pequeña, pero que sin embargo creo que tiene razón en algo. Jorge Lara, el secretario ejecutivo de la FENAM, ha recibido ya bastantes anuencias de parte de la cúpula priista, de parte de Peña Nieto, de parte de César Camacho, cuando era dirigente nacional, que me parece a mí son más como para ponerla a prueba. Es decir, ella se siente nerviosa porque se siente a prueba en esas designaciones, como dirigente de los alcaldes, como vicepresidenta de la mesa directiva, en este momento podría ser. En un momento dado, ella incluso fue secretaria adjunta al CEN, durante la dirigencia de González Uribe, si mal no recuerdo, tenía ese cargo ahí medio inventado, pero bueno, tenía una cercanía con el Comité Ejecutivo Nacional, y ese nerviosismo que muestra que se tambalea, o sea, que no es realmente una postura firme que pudieran tener otros políticos priistas, como Ivonne Ortega, en su momento Beatriz Paredes, vamos, no es una política guanajuatense todavía encumbrada dentro del priismo nacional, busca hacerlo. Profesional, diría yo. Profesional, con una consistencia. Sí, porque llegó a altos niveles. Digo, la alcaldía de León es importante y esa la ganó por sus méritos, pero que eso le diera un aplomo, una forma de relacionarse políticamente. O sea, yo creo que cometió un error cuando lo de los mochas, porque fue un error de cálculo, se lanzó como el gorras y luego se arrepintió muchísimo. Es interesantísimo la secuencia de cómo se dio eso. Y varios meses después, casi un año y medio después, sigue temiendo las secuelas de eso. Cuando pudiera haberse plantado, no le va la vida en ello, es política, ya era diputada federal, no estaba en juego nada. El temor que le demuestra Beltrón no es de una mujer política, profesionales, se ve terriblemente como tú, esa chicada. Hay una cuestión interesante que es cómo se da la secuencia de los hechos. Lo cual hace soltar la sopa de mazo, literalmente. Es lo que provoca todo esto, y si no hubiera sucedido, pues a lo mejor no hubiera habido estas conversaciones y no se hubieran publicado. Porque ella se sentía en ese momento bastante atribulada por las declaraciones de acción nacional en contra de su administración. Era un momento en el que el pedolín comenzó a lanzar dardos, que medianamente hacían algún efecto mediático, pero que sí calaban en la administración, tanto así que en cuanto brinca el escándalo de los moches, pues ya había la oportunidad de sacudirse esto y en calidad de dirigente de los alcaldes ir al Congreso y declarar en contra de los moches, en contra de las comisiones que se solicitan por diputados. Subiéndose entonces a la ola contra Luis Alberto Villarreal, que era el principal indiciado. Pero se cruza una publicación en la que relacionan a Mario Javier Beltrón. Cuando ese cóctel lo juntas en las ansias de protagonismo de Bárbara para tratar de aventar ahí como una remetida política de contracción nacional, pues sin querer pues también meten ese mismo saco a Mario Javier Beltrón. Que lo lleva a San Lázaro. Que ya tenía plenamente su proyecto de llegar o bien a la dirigencia nacional del PRI o bien a seguir peleando por un puesto posiblemente a la candidatura por la presidencia. Pero bueno, él tenía un proyecto que ya estaba encaminado y tenía ya un peso político. Mario Beltrón tiene una trayectoria ya muy conocida. No por muy poco él mantuvo en buena medida al PRIismo en su peor momento en el estrato político, en la palestra pública. Cuando Acción Nacional y PRD en aquel 2006 se mantenían en una crispación, él mantuvo un discurso de conciliación que mantuvo al PRIismo todavía en los peores momentos visible. Eso no lo puedes equiparar con las ansias políticas que tiene Bárbara Botello. Creo que son distancias muy distintas que ella no aquilató y quizás en ese momento nunca lo pensó. Pero lo que llama la atención o en lo particular lo que me llama mucho la atención es el pavor de Bárbara Botello al hablar de Manlio Fabio. Por todo esto. Porque creo que ella se sabe que está dentro también en este tema. O sea, el decir oye, pero nosotros le hemos cumplido a Manlio y que pescara le dice sí, te hago unos numeritos, te saco los datos y luego te los mando por si él te llega a decir algo. Sí, sí, sí. Tú decirle no, nosotros sí le hemos cumplido. O sea, para mí ese temor va más allá de haber ido en un discurso contra los moches. Porque si algo tiene razón Bárbara es en el decir yo jamás lo mencioné y en efecto ni a Luis Alberto Villarreal ni a Manlio Fabio Beltrones. Entonces, ¿por qué tiene tanto miedo? Pero entonces, ¿por qué el temor? O sea, ¿por qué obviamente tú como presidenta de la FENA tenías que decir, bueno, tiene que haber reglas claras para la asignación de recursos federales para los alcaldes? Pero, ¿por qué el miedo a enfrentarte a Manlio Fabio y que ella sabe que está molesta? O sea, ¿hay algo? ¿Hay algo ahí? Bastante, bastante. Porque se sabe el poder de facto que tiene Manlio Fabio. Entonces, inmediatamente, Bárbara podría quedarse sin la posibilidad de crecer políticamente que en mi parecer es lo que le está ocurriendo en estos momentos pero no por Manlio Fabio sino por otras cuestiones que escapan mucho ya en estos momentos. Porque son políticos con fuerza política prestada, no con fuerza política propia. Habría quien pudiera ver una gran oportunidad en retar al dirigente de su partido porque no está hablando con él como Vicente Fox contra Diego Fernández de Ceballos, etc. No es de esa estatura definitivamente lo que quiere es seguir escalando ahí con amigos en las altas esferas que le echen una manita. Y al final se nota mucho con el secretario técnico de la CONAM cuando él le explica como hasta con ternura qué es lo que tiene que hacer. Con manzanas. Justamente esto de oye, te voy a prestar un espacio para que te escriban una columna, tú la firmas pero pues es que hay que pagar. Ay, ¿a poco tenemos que pagar por eso no? Sí, qué gran ingeniería. Entonces, es como ya verás cuando llegues a San Lázaro cómo es la política nacional. ¿No te imaginas tú a la gran Bárbara Botello que era aquí llegando a San Lázaro hasta así, ¿no? Asustada. Asustada. Justo. Yo creo que el punto es tocaste yo creo que la médula no es lo mismo tener una fuerza política propia que una fuerza política prestada. Y creo que eso lo demuestra el audio. Lo demuestra muy bien. Yo creo que el temor de Bárbara tiene mucho que ver con una revancha de parte de Malio porque su relación con él es casi nula. Entonces, yo creo que nunca dislumbró ella que con quien no, que con el Malio que nunca trató, con el que vio de lejos quizás, pues llegara a ser tan definitorio en las decisiones ya después como dirigente nacional. En ese momento nadie nos imaginábamos, bueno, algunos sí, que Malio iba a llegar a la dirigencia nacional del PRI. Muchos lo veíamos como un precandidato, como un aspirante a proceder. O a secretario de Gobernación. O a secretario de Gobernación incluso también para mover ahí las piezas y mantener ese acuerdo que tiene con Enrique Peña Nieto. y yo creo que ahí es donde entran los riesgos y entra la desestabilización de la propia Bárbara y, por lo menos, el cumplirle a Malio de alguna manera es la moneda de cambio. Yo no te mencioné y aparte lo estamos cumpliendo. No me peguen. Es todo un tema sobre cumplimiento. Además del asunto, me parece, de lo del cumplimiento con Malio o el miedo a Malio, también se ve comprometido el recurso público que corresponde a la Ciudad de León y ese es un asunto que tampoco hay que dejar de lado. Porque sí, Bárbara podrá verse muy pequeñita, pero ¿cómo manejó la administración local durante los dos años y medio o el tiempo que haya estado ahí adentro? ¿Y cómo se manejan esos fondos federales que volvieron a ser aprobados en este proyecto? Bueno, ya es presupuesto de 2016. O sea, hay fondos que van destinados a ese tipo de subsidios. Gerardo Sánchez volvió a obtener mucho dinero también. Entonces, todo un tema las prebendas por encima de las críticas de la opinión pública, de todo. Y si en Celaya, por ejemplo, por gestionarle 160 millones pedían un moche del 35%, o sea, ¿qué porcentaje o qué cantidad de recursos termina en bolsas que no tienen nada que ver con la ciudadanía? ¿Qué cantidad de desperdicio? Y se habla de austeridad y se aumenta la gasolina y aquí hay aumentos en la ley de ingresos municipales. Llama también la atención las estructuras para adquirir esos moches. Es decir, materialmente, Mario no habría gestionado ese moche, ¿no? Tampoco Luis Alberto Villarreal, mucho menos desde Alcamacho. O sea, ellos materialmente no lo hacen. Tienen diputados que están bajo su liderazgo o hasta empresarios. Y los diputados tienen sus propios equipos también de operadores. Es decir, creo que es un tema muy amplio que de manera muy tarde se está discutiendo en el Congreso y la verdad es que no van a llegar a ningún lado. No veo yo una ley concreta para poner un candado. Ojalá así sea. Ojalá este tema al menos lo empuje. Porque si el día de hoy Bárbara Botello nos está presumiendo una gestión de 990 millones de pesos en un boletín que envió hoy a pesar de la tormenta, pues cabe la duda entonces esos 990 millones pues cuántos van a ir directamente a la obra y cuántos se van a perder en el camino. O si ya esos 990 ya se le rasuró. No están comprometidos. Exactamente, si no con otros 200. Pero la respuesta de Bárbara es muy infantil, ¿no? En medio de la crisis sacar ese boletín para decir que ella gestionó esos recursos así que la Cámara los aprobó. Digo, le va a ser contestado con ironías y con críticas de todos. Que no un solo peso viene para León. Y personalizarlo además ni siquiera sus compañeros diputados ni los otros diputados de Acción Nacional que son de León. ¿Cuántos diputados hay leoneses aparte de Bárbara Botello? ¿Pluris o de elección? Pues digo, muchos, ¿no? Honestamente tampoco sorprende una respuesta infantil por parte de Bárbara Botello cuando nos dio cientos de respuestas infantiles cuando fue presidenta municipal, que sí estaría bueno que cambiara esa dinámica. Como dijo el clásico, no entiende que no entiende. Justo. Bueno, no quiero concluir la mesa sin citarles el compromiso del Pacto por México. ¿Por qué? Es importante, ¿no? Ah, el de Pacto por México, no es de la campaña. Es Pacto por México. Fue Pacto por México, yo me equivoqué. Pero es importante porque tú señalaste una cosa importante. Ningún partido político que también firmaron el Pacto por México ha recordado esto. O sea, el punto 5.8 del Pacto por México dice medios de comunicación. Para transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, se creará una instancia ciudadana y autónoma. Que ni se ha propuesto ni nadie ha hablado más de esto. Que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información. ¿De qué países? Pues Pacto por México. Yo creo que es importante este tema porque va a seguir dando, va a haber iniciativas ciudadanas que se vislumbran en este momento para medir precisamente el impacto, el costo-beneficio que se invierte ya no solamente en medios de comunicación sino también en redes sociales. Las redes sociales se han pervertido por mucho en el uso. Muchos gestores de redes lo que hacen es prácticamente inventarse de la manga cierta cantidad de seguidores o cierta cantidad de público o impacto o alcance de los mismos. Entonces, la revisión va a ser muy interesante. Yo creo que la próxima semana estará ya anunciándose por ahí. En su momento lo estaremos informando. Pero sí, es algo importantísimo porque es finalmente uno de los brazos y que viene a complementar la ley de protección para libertad de expresión bajo el concepto que cada estado lo tenga. Es el match completo. No solamente es proteger a los periodistas sino también de alguna manera proteger el derecho a la libertad de expresión y a la no presión o cooptación de medios de comunicación a través de los contratos de publicidad. Ya los convenios políticos que tengan los dueños de los medios con gobernantes se cuecen aparte. Serán bajo su propio perjuicio o beneficio. Gracias por acompañarnos gracias también por su paciencia empezamos tarde esta transmisión tratamos de hacer un resumen apretado tanto de la información como de la análisis nos vemos aquí el próximo martes el lunes que es feriado 16 de noviembre que es el puente en el que se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana no estaremos aquí hasta el martes 17 nos vemos muchas gracias soy Arnoldo Cuellar despido mis compañeros también Javier Bravo Denise Hernández Fernando Velázquez les doy las gracias